¡Suscríbete al canal! Ahí en el pecho, el color rojo, que significa el color de todos los peruanos, el color de los corazones, que Perú lo lleva en el alma, alma, corazón y vida. Ahí está el imponente, la belleza y el labur de nuestra diosa amazónica, Señorita Perú, dos mega equites. Y el labur, obviamente representa a la pureza que tiene ella en el alma, porque es una señorita muy encantadora de dobleza, pureza y belleza total, belleza natural. En este acto especial, el gire del traje peruano, que ella luce, obviamente, ese cuerpo incomparable. Medidas perfectas. Ahí está Ángela, reate y guisa, Señorita Perú, dos mil veintitrés. Este traje especial lo luce en nuestras playas amazónicas que tiene nuestra isla bonita Iquitos, hija de nuestra tierra amazónica, selva peruana, Perú. Muchísimas gracias, que lindo, y de verdad tener a una gran representante, inteligente, bella, hermosa. Gracias Ángela, reate y isla.